Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Black Ops 4 y nada como podéis ver hoy os traigo un gameplay comentado concretamente en Insebrea que en duelo por equipos os traigo una partida con lo que sería con la KN57 con el camuflaje reactivo ya sabes que este camuflaje como tal se desbloquearía en el mercado negro lo que sería la operación 0 es una partidaza ya sabes que el camuflaje la verdad que está bastante bien me parece que se lo pueden haber currado y haber adornado el arma entera con lo que será con el camuflaje ya veis por ejemplo aquí que estamos antes de entrar en lo que será la partida con el nomad ya veis que hay partes por ejemplo que queda muy mal o sea el camuflaje en si está bien la parte como digo que está el camuflaje pero hay partes en plan negras marrones y tal que es como en plan no sé haberme adornado en plan todo el arma como por ejemplo un camuflaje de diamante un camuflaje de oro que está bastante bien ya digo que a ver nos cuesta lo mismo que un camuflaje de diamante o no cuesta lo mismo que un camuflaje de oro porque hay que decir que es un camuflaje que te sacas en los primeros niveles de la operación 0 y tampoco es que cueste mucho conseguir los reactivos pero bueno se lo pueden haber currado un pelín más aquí ya veis que nos quitamos a los dos primeros que como siempre están campeando ya sabes que este mapa pues lo suelo jugar en plan un poquito más táctico que otros mapas aún así ya sabes que me muevo bastante me gusta mantener el control en lo que sería la parte de lo que será del submarino que sería la zona central e ir mirando los respawn de norte a sur y demás pero bueno aquí vais a ver que lo que sería la primera parte me cargo esos dos y luego hay una parte en la que yo no sé dónde se meten los enemigos me he visto el gameplay repetido antes de comentarlo y tal porque ya sabes que cuando voy a comentar un gameplay pues me veo la partida varias veces y tal porque ya sabes que me saco varias partidas y tal y para saber exactamente lo que va a pasar en esta y concretamente pues en esta pues me cargé a esos dos que estaban campeando o sea que imaginar que bueno pues estarían por aquí no estarían en la zona central estarían por la parte de fuera campeando aquí me cargo a este que ya os digo que ha habido momentos puntuales que sí que tuve suerte y en otros momentos que concretamente morí dos veces que ya veréis las dos muertes que concretamente una es en plan para para cagarse en todo ya veréis que va a ser concretamente la primera pero bueno ahí me cargo lo que será la battery que ya veis que hay bastante gente que sigue llevando lo que será como un flash facial de lo que sería de navidad y nada y aquí pues es la que os digo era una parte de la partida en la que no me encontraba con mucha gente no quedaba muy claro dónde estaba el respawn si estaba en norte o estaba en sur y bueno yo básicamente pues ya me empezaba a poner ahí lo que sería las minas y tal pues ya sabéis me gusta jugar en lo que será la zona de arriba de lo que será del submarino nada y este pues estaba cargando lo que serán las minas del compañero y ya ahí dije guau pues como me dice el típico que va con cuidado mirando las minas y tal y se cargue lo que serán las minas del compañero igual que se carga las minas del compañero se puede cargar las mías y dije hay que tener cuidado porque ya sabes que me gusta ponerme en plan a mirar por lo que será por esta puerta para controlar lo que será el respawn porque si no ya sabes que si avanzas te sueles venir por 20.000 lados y te sueles encontrar con gente campeando y la sueles palmar entonces hay que jugar con un pelín más táctico más campear, más con cabeza me viene muy bien lo que sería este especialista como tal por el hecho de tener como tal lo que sería en plan las minas pero bueno ya veis que por ejemplo había gente que no se encontrábamos de espalda y demás aquí ya veis que si os habéis fijado en el detallito la mina ha cambiado y diréis que es lo que pasó pues básicamente que hackearon la mina justamente cuando iba a pasar por encima de mi propia mina como tal así que después de estar pensando bueno a ver si se las carga el enemigo lo que habíamos visto que se estaba cargando la mina del compañero y demás pues al final nada al final tuve tan mala suerte que pocas veces me he comido lo que será mi propia mina como comprenderéis porque normalmente soy consciente de que las ha hackeado lo que sería cero como tal y solo en plan ir para petarlas concretamente para llevarme lo que serían en plan los puntos y concretamente pues me las comí porque es que tuve muy mala suerte ya os digo que justamente las hackeó cuando estaba a dos milímetros de pasar que es que me quedé como dice no madre mía o sea es que pensar que si yo a tener en plan vamos si llego a tener un pelín de suerte o sea imaginar que tarda simplemente un segundo más o dos segundos más en desplegar el ordenador pues habría pasado a lo mejor por las minas no me la habría comido o tardo dos segundos más en pasar por las minas pero es que es la que os digo es que justamente la hackeó cuando estaba encima de las minas que es que perfectamente es una partida que ya os digo es una proporción de 10 y pico concretamente es una proporción de 10 con 50 pero claro es que la vez y dice joder es que si hubiera tenido un pelín de suerte en plan aquí a lo mejor me habría sacado una proporción de 21 me habría sacado las rachas antes y habría matado más así que bueno es una partida que al final mucha gente verá esto y dirá bueno se ha sacado una partida y encima se queja pero joder o sea imagina si me iba a sacar las rachas a la mitad de la partida y llego a morir una vez menos y me iba a una proporción de estas de 20 y tantos o sea es que últimamente me salen muchas partidas en plan así pues me jode y luego encima con un arma que encima son tus propias minas que es que dices madre mía es que luego viene lo repetido es que no me jodo es también la suerte que hemos tenido pero bueno aquí me hago la baja doble aquí estaba ya nada de sacarme lo que sería la mantis super tocado yo digo que hay que tener cuidado sobre todo en esta zona en la que estoy porque por ejemplo muchas veces tengo la manía de me cargo a uno y retrocedo para recuperarme la vida recargar y tal y si te vienen dos pues ese retroceder hace que si te disparen te pille en lo que sería en plan la cabeza entonces estar en lo que sería en la parte de arriba como me gusta a mi del submarino pues hay veces que conlleva un riesgo y nada aquí me la jugué fui en plan a pillar a estos dos que ya veis que le gustaba sobre todo por ir por esta zona de los enemigos en plan juntos ya sabes que al principio de la partida nos habíamos encontrado a dos juntos y luego pues después pues ya veis que vi unos segundos puntos rojos en mi mapa y dije bueno pues lo voy a intentar pillar por la espalda y la verdad que me la jugué bastante luego ya veis que un compañero también llevaba lo que sería el tema de la baliza de lo que será de la acera que ya sabes que no me gusta nada aquí consigo lo que sería sacarme el helicóptero y justamente me doy la vuelta para sacarme el helicóptero y diréis te matan en fin ya digo que tuve una suborden esta partida increíble las dos bajas realmente o sea daros cuenta que prácticamente ni me llevé balas o sea ni me bajaron la vida es que ve las dos muerdes y se una con mis propias minas y otra concretamente con lo que será con un enemigo que me pilla en plan a la hora de desplegar el helicóptero que muchas veces pasa a la hora de desplegar la mantis o a la hora de desplegar el helicóptero a la desplegar yo que sé las minas el perro y tal que te pillen en plan con las manos ocupadas y mejor ovo ya digo que pudo ser una parte de asa mucho más potente pero bueno no así es un 10,50 una gran partida como digo arrasamos me hice casi un tercero de las bajas y una locura y aún así podía haber matado más que estaba el helicóptero todavía en el aire así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay adiós a la hora de desplegar a la hora de desplegar a la hora de desplegar